Te quería decir que tenemos muchas expectativas con este proyecto de reparación histórica a los jubilados que está en trámite en el Congreso de la Nación, que envió el presidente Macri buscando saldar una gran deuda que tenemos con los jubilados desde hace... desde que yo tengo uso de razón que los jubilados tienen que penar reclamando un haber digno y me parece que esto va a ser una bisagra en la historia argentina porque además era una deuda que teníamos interna. Imaginate que hace un par de meses se saldó una importante deuda que tenía el país con, digamos, acreedores extranjeros y no podía ser menos que saldar una deuda con los acreedores que tenemos e internos, ¿no? Y esos son los jubilados, nuestros viejos, nuestros ancianos que merecen después de una vida de trabajo, que tengan un sueldo digno, un haber digno y me parece que, bueno, saldar esa deuda va a ser un hito en la historia argentina. No solo la previsional, sino de reparar esa gran deuda que tenemos con los jubilados y los pensionados que estimamos que en los próximos meses ya es muy probable que empiecen a cobrar con esos aumentos, ¿no? Gente que ha trajinado. Estamos cansados de escuchar gente que, buscando la recomposición de su haber jubilatorio, ha tenido que penar varios años por juicio y encima no lo ha podido lograr en vida. Y eso es lo peor, ¿no? Es una lástima que hayan tenido que hacer juicios y largos juicios como es el sistema judicial argentino que hace que los juicios sean muy largos y una administración anterior de ANSES que los dilataba para tener que postergar el pago. La verdad, esta nueva gestión lo que quiere es no solamente terminar con todos los juicios, sino que de ahora en más todas las nuevas jubilaciones se ajusten según las pautas que establece la justicia, ¿no? Y no tenga que tener que hacer juicios. Reclamos va a haber siempre porque obviamente a veces algunas injusticias se cometen, pero la idea es perfeccionar todo el mecanismo, esto se va a hacer también sobre la marcha, muchas cosas, corregir errores, pero la idea es que todos tengan un haber digno y me parece que ya se ha dado el puntapié inicial para lograr esta reparación, ¿no? Que en los próximos días vamos a tener novedades. Bueno, la verdad que eso fue una gran noticia, ¿no? Que esperemos que llegue a buen término. Digo, en la oficina de ANSES siempre fue políticamente un tesoro para todos los políticos. Desde el PRO siempre están hablando de despolitizar esta oficina. Bueno, hemos visto que hubo un acto que fue muy íntimo. ¿Cómo va a seguir esto? No, no, esto va a ser igual. Esto es una oficina en la cual acá se atiende necesidades de la gente y no se maneja con ningún criterio político. Más allá que entiendo que es un organismo que se nutre de gente que viene de la política, yo no lo voy a negar, no lo voy a negar. Pero por otro lado, digamos también, creo que mi perfil le daba para el cargo. Tengo el compromiso de un grupo que me propuso. Pero también el compromiso es trabajar eficientemente y obviamente rendiré cuentas del trabajo, de lo que yo haga acá adentro. Eso por un lado, digamos, no voy a desconocer el origen. Pero por otro lado, acá se brinda atención a todo el mundo. No hay privilegios, no hay listas negras, no hay gente que no pueda hacer trámites. Están todos bienvenidos. Mi oficina tiene las puertas abiertas. De hecho, todos los días atiendo reclamos particulares de gente y a todos se les da respuesta sin ningún tipo, digamos, ni de privilegios ni de cuestiones personales que puedan demorar algún trámite. Se atiende a todos por igual y ese es el criterio objetivo. Ante la necesidad, estamos dispuestos a ayudar a la gente. ¡Gracias!